No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo, Padre. Amén. ¡Ay, mamá! No, 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 no. Así, así, así. ¿Te gustó, Nene? ¿Te gustó? ¡Uy! ¡Buenas noches! ¿Cómo está mi gente bonita? Muy buenas noches, bienvenidos a un live más. Vamos a compartir, o ya nos ayudarían a compartir. No sé, no sé, no sé. Bienvenidos a un live más de sus mequetrefes favoritos, el vecino y el guaruro oficial, y el compadre Luis Vergardo. El Salao. El Salao. Gente bonita, muchísimas gracias. Entrando, entrando y meando para no hacer hoyo. Déjenos su like, por favor. Váyanos regalando su like. Y ayúdenos a compartir, porque esta noche se va a poner... ¡Ay, mamá, un pollito! Se va a poner bueno, bueno, bueno. Hoy vamos a hacer una dinámica. A ver, a ver, a ver. Si no llegamos a los 10 mil, entramos. Pues vámonos. Yo siento de aquí lo despero. Entonces, ahorita, pues, señores y señores, estamos aquí en el panteón. En este panteón de esta comunidad, lo que nos han platicado y lo que ya hemos, pues, en otras ocasiones, nos ha tocado vivir. Con Almita. Con Almita, con nuestra comadre, que le mandamos un fuerte abrazo, un saludazo, saludazo, Almita Gamboa. Y un besote con chile. Clásico. Ahorita, justo, venimos de ver a, pues, a la persona que nos dio la facilidad para entrar aquí a este panteón. Y, pues, nos estaba contando y nos seguía platicando acerca de situaciones que se viven aquí dentro del pueblo. O sea, no solamente dentro del panteón. Del panteón, sino... Sino dentro... ¿Sabes lo que nos dijo de esta calle? Así es. Así es. Es un lugar muy bueno para explorar. Entonces, ahorita, como lo hicimos el viernes, como lo hicimos ayer, lo vamos a hacer. Y todavía dijo que aquí es más viejo que Morelia. Es más viejo que Morelia. O sea, aquí este lugar. Este lugar todavía tiene más historia que Morelia. Así es. Vamos a hacer esta exploración con todo el respeto del mundo. Guardándole respeto a, pues, ahora sí que a las personas que descansan aquí en paz. Y tratando de, al momento de que exploremos, pues, ver qué podemos captar. El de ayer nos dijeron que se nos había aparecido. Una señora. Una señora. Entonces, hoy aquí, señoras y señores, lo que la gente cuenta o lo que la leyenda dice aquí en este panteón es que se aparece. Una novia que lamentablemente falleció a días antes de casarse. Entonces, su alma no descanse en paz. Y es por eso que, pues, hace sus apariciones. Esto va a ser el tercer lado aquí. Y los, bueno, los dos anteriores ha habido. De hecho, usted se dio a un torre atazón. Yo me di un caidón aquí en este mismo lugar. Fue mi primer caída, yo creo, ¿no? Sí. ¿Verdad que sí? Pues, vamos a ver qué nos depara. Échale, compadre. Vamos a darle. Vamos a darle. Es que sí da pinche culo, ¿verdad, compadre? Vamos a darle. Pues, nos dijeron que nos persináramos, compadre, al momento de que entráramos. Solo llegamos. Solo llegamos. Solo nos vamos. A ver, ya están cerrando aquí la puertecita. Compadre, le manda una recomendación, Franco Hannibal. ¿Qué dice? Cuidado con el fantasma de amarillo. ¿De amarillo? Ajá. Cuidado con el fantasma de amarillo. ¿Cuál fantasma de amarillo? El que le pica el fundillo. Ajá. Dije, no quería preguntar. La colombiana mató al gato. Por ahí de agosto, septiembre del año pasado, andaba por aquí nuestro buen amigo Gerald. Y ese día que vino para acá a explorar, pues lo acompañé, la capilla, y estaba cayendo un tormentón, pero de veras, era un diluvio tremendo, señoras y señores. Y él lo que hizo para comenzar a transmitir, y ustedes pueden constatarlo en el live, se vino a resguardar aquí a este lugar, que es la capilla. Ustedes pueden observar que es la capilla. Ahí están las imágenes, ahí está Cristo, el Sagrado Corazón, y él se vino a resguardar aquí. Ahorita tiene un candado, pero ese día, pues, estaba abierto. Se dio la situación que, cuando estaba transmitiendo, compa, esta reja, él la había dejado abierta, o ya estaba abierta, la verdad, no recuerdo, y de pronto, se fue cerrando. Se fue cerrando, se fue cerrando, se fue cerrando, se fue cerrando, se fue cerrando. Pum, hasta que quedó así, tal cual, como está ahorita en este momento. Próximo viernes, viernes 12 de marzo, estaremos en la Casa del Cubo Oficial, y el sábado, en la Casa del Horror, Guanajuato. Fin de semana. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, nene. ¿Cómo estás? ¿Bien? Ay, papá. ¿Te da gusto vernos? ¿Estás bien? ¿Estás en el cielo? ¿Algo necesitas que te ayudemos? ¿Quisieras una, una oración? ¿Te gustaría que te trajéramos algo? ¿Una vela? ¿Te sientes triste aquí? ¿Puedo tocar tu juguete? Si puede, si puede tocar tu juguete, por favor, ayúdanos moviendo el reguilete. ¿No? ¿Te gustaría que te trajéramos algo para que no te sientas triste? ¿Una vela? ¿Algo? ¿Te gustaría algún dulce que te trajéramos? Dimos, ¿qué quieres? ¿Qué te gustaría, nene? ¿No te estamos molestando? ¿Estás bien? Un Padre Nuestro Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad Aquí en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén No, 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 no Así, sí, sí ¿Te gustó, nene? ¿Te gustó? Dinos, ¿ocupas algo más, bebé? Ay, Dios mío Prometemos regresar A traerte una ofrenda ¿Ok? Te prometemos regresar ¿Quieres que nos vayamos? Ay Nos quedamos aquí tantito contigo Si quieres que nos quedemos Otro ratito aquí contigo Si quieres que nos quedemos ¿Te sientes solo? Ay, güey Para los que creen que es aire En las flores se debe de ver Oh, es verdad Para los que crean Que ahorita lo del tema del regilete Por decir, está esta flor Que obviamente si hubiera Viento Descomunal Se estuviera moviendo Te voy a soplar Sóplele A esta A esa Ándele, ándele, ándele Sóplele Ahí está Con un simple soplido Otra vez sóplele, por favor Acérquese para que la gente lo vea Ahí está Por eso viento no hay El nene Pues no sé Le gustó que estuviéramos aquí Uff Fuerte Hola Hola ¿Se escucharon? ¿Se escuchó como un golpe, no? Hola 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 Duérmase mi niño Duérmase me ya Hola 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 Buenas noches Donde quiere ir esos botes Ay perro ¿Es un bebé? Rudita No mames Está gruyendo Voy otra vez No mames No mames Todos los que son nuevos Que nos están viendo nuevos Los invitamos a suscribirse Ojalá les guste nuestro contenido No 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 mames Se está moviendo Se está moviendo Mames Se está moviendo Ya sé Aquí están Miren Así ven Es como una serie navideña Ay mamita Sentí que algo me tocó la espalda Sentí que algo me tocó la espalda Ay 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 Cuando se dieron los pasos Mire 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 Levántame 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 Mira como estoy Mira como estoy Mira como estoy Mire 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 Opa A ver dígame ¿De dónde agarra la luceta? Mire 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 Voy a poner la cámara mirando hacia atrás de mi Ahí va Mire 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 Vengan para acá Atrás de esa reja Vi algo que se asomó La reja que estoy viendo aquí en esta blanca Vi que se asomó Sí, en esa, en esa, en esa algo se asomó En la blanca, compa En la blanca, en la blanca ¡Nene! ¡Nene! ¿No? Vean, vean que no estoy loco Miren lo que dice la gente, sí lo miré, sí lo miré Mire, regresen aquí Hay gente que dice que sí lo vio Ahí está Sí lo miré, ya ven ¿Qué fue? No sé Ahí ya me estoy observando ya Sí ¿Dónde? Ahí hay una luz Ah, sí Se está moviendo Ya la vi Ya la vi que se está moviendo Esa luz de ahí Alguien nos está viendo de lejos Santi Rojas Salió a recomendar el canal Gracias, ojalá Te esté gustando nuestro contenido Si eres nuevo Si tú que eres nuevo Y te está gustando lo que estás viendo Te invitamos a suscribirte Y También te platicamos Que aparte de exploraciones Tenemos dos días Con contenido alternativo Platíqueles por favor compadre El martes de chistes Puedes mandar tu chiste Nosotros lo contamos a nuestro estilo Y el jueves de consultorio Con dos invitados especiales Especialistas en Ginocopstetria Triple A Quién sabe qué chingados Pero son especialistas Y risoterapia Y risoterapia Así es, entonces Los martes y jueves Tenemos contenido alternativo Los miércoles no transmitimos Y lo que es Viernes, sábado, domingo y lunes Tenemos exploraciones Entonces ojalá les guste Pues nuestro contenido Como vuelvo a decir Tenemos Cuatro días de exploraciones Tres días Dos días De contenido alternativo Te gustó andar con nosotros Te sentiste acompañado Ok, pues bueno Es momento de que te quedes aquí Ok Ok A ver, nos dicen que Pare el reguilete Por favor compadre Con todo el respeto Del mundo lo vamos a hacer Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Es momento de que te quedes aquí Ok Nosotros ya nos vamos Vamos a regresar Después para traerte Una ofrenda Y no te sientas solo Te vamos a traer alguna vela Te vamos a traer algo Para que No te sientas aquí Solo algunos juguetes ¿Sí? Por favor Quédate aquí No te vayas con nosotros ¿Te gustaría que regresáramos? Nene, quédate aquí Ok Nosotros ya nos tenemos que ir Quédate aquí Vamos a regresar No llores Vamos a regresar Te lo prometemos Te vamos a traer Algunos juguetitos Pero ya es hora De que tú te quedes aquí Nosotros tenemos que retirarnos Que dio gusto Estar con nosotros Creo que sí Prometemos regresar Ok Te vamos a traer dulces Prometemos traerte dulces Prometemos regresar Te vamos a traer juguetes Y te vamos a traer tu vela Para que no te sientas solo ¿Te da miedo la oscuridad? ¿Te la pasaste bien con nosotros? Una pierna se mueve Y otra no Vean señoras y señores Una pierna se mueve Y la otra no Eh, yo Déjela 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 Uf, pues vámonos ¿Qué les pareció la exploración Gente? ¿Qué les pareció a usted La exploración? Pues se veían ruidos Se veían como Aventaran botes Yo de repente Y sombras No sé ustedes Pasos Pasos Risas Risas Gritos de los niños ¿Usted qué sintió compadre Estando ahí adentro? Bueno, pues Me queda confirmado Para los que decían Que es un mito No No sucede nada En Para los que creen Que dentro de un panteón No puede suceder Actividades paranormales Creo que De tres que fuimos De tres que hemos vivido Visitado este fin de semana Dos Dos y han estado Bastante Bastante fuertes Bastante intensos ¿Qué explicación le da Lo del reylete compadre? Necesitaría verlo Necesitaría quitarlo Y Y revisarlo A ver Le hago una pregunta A usted que es escéptico En muchas Pues Este De los temas Y siempre trata De buscarle Una explicación Dígame por favor ¿Cómo puede un reylete Si estuviera haciendo El viento Suficiente para moverlos ¿Cómo puede un reylete Mover una pierna así Y la otra no? Si tienen La misma aerodinámica Para moverse Al mismo tiempo Con Con el aire Depende del Pues en este caso No tienen valero Pero depende Del eje Donde gira Que a lo mejor Uno esté más oxidado Que otro ¿Eso le podría dar Usted como Lo puedo dar No se necesitaría Quitarlo Ok Pero si llegamos Pero en un momento Giraron las dos Exacto Eso es lo que le iba a decir O sea no giraron Nomás una Giraron las dos En un momento Las dos A la misma velocidad A todo lo que A todo lo que Y de repente Nomás una Y nomás era la derecha Es correcto Y recordemos decir Solos venimos Solos nos vamos Así es No se les olvide Hay que vivir la vida Porque No sabemos en qué momento Hágase para acá Porque las palabras De despedida compadre No sabemos en qué momento Nos toca estar Del otro lado Así es En qué momento Tengamos que espantar Urbex Es verdad Disfrútenlo Vívanlo al cien Sean felices Hay que cuidarnos De todos modos Ahorita por lo de la pandemia Sí, sí, sí Hay que cuidarnos Y todo Pero Vamos a disfrutar la vida Sean felices Hagan lo que les haga Feliz Sonrían Venga Dame una sonrisa Sí se puede Eh A ver Sonríete Quiero ver sonreír Eso Más grande No los estoy viendo Así Pues vámonos Señores, señores Dios nos los cuide Dios los proteja Nos vemos En una Siguiente Emisión Vámonos Cuídense Dios me los bendiga Agrega Agrega Gracias.